El caballo es un animal que vive domesticado o en estado salvaje. Al igual que el hombre, puede ser dócil o salvaje. Pero cuando los dos se unen, surge una relación y rehabilitación sin igual. Jairo Díaz Pedraza le presenta esta historia de paciencia, amor, cuidado y confianza en Domando Mis Instintos. Solo por Noticias 19 Univisión. Tu gente, tu voz. ¡Gracias!